El Tribunal Penal de Pérez Celedón dictó 26 años de prisión contra Ezequiel Abarca Duarte, un exjugador de alto rendimiento, por el delito de femicidio y otros en contra de su expareja sentimental Angélica Fallas. Los hechos ocurrieron en octubre del 2018 en el sector de Villanueva de Pérez Celedón, cuando, al parecer, el imputado llegó a la casa de la víctima, donde ambos habían convivido hasta el mes de junio de ese año. Se presume que abarca asfixió a la mujer y luego huyó del lugar con el celular y con una consola de videojuegos, pertenencias de la mujer. De un padre quien indica que su hija está desaparecida desde hace tres días, que no tiene comunicación con ella. Llegamos al sitio, al departamento y corroboramos ingresando a la vivienda, donde se observa un cuerpo de una mujer en el piso y posteriormente realizamos las coordinaciones con OIJ, quienes ya se encuentran en el sitio procesando la escena. ¿Tres días aproximadamente tenía de que no contestaba? Tres días es lo que él manifestó de que no tenía comunicación con ella. ¿Se encontró algo en el cuerpo de ella? ¿Así que se ve a simple vista? No, de simple vista no, únicamente el cuerpo y realizamos las coordinaciones con OIJ. La detención del hombre se realizó el 29 de octubre en horas de la mañana por parte de la Fuerza Pública en el Parque de las Garantías Sociales en San José. Ahí los oficiales lo ubicaron sentado en el tronco de un árbol y se procedió a la identificación y luego la detención. La mujer había presentado hasta una denuncia por agresión y luego la retiró. En el mes de junio, cuando ellos todavía no estaban viviendo juntos, sino que estaban iniciando una relación de pareja o de noviazgo, si se puede decir, hubo una denuncia que presentó esta señora, se tramitó en flagrancia, hubo una reacción del Ministerio Público inmediato porque ella denunciaba un maltrato y a raíz de ese maltrato la fiscal que actó de inmediato solicitó una medida cautelar de prisión preventiva, a él lo dejaron preso, lo pasaron detenido de la Fuerza Pública y a él lo dejaron preso. Lo que sucedió es que cuando a ella se les recibe la manifestación para formalizar la denuncia, sobre todo porque la prueba estaba basada en su testimonio, lamentablemente la señora se retractó y más bien tomó una posición de proteger en este caso a este sujeto. La joven de 29 años de edad, según se supo, ayudó a su expareja sentimental a salir de las drogas, tanto así que lo llevó a vivir con ella. Pero con el tiempo, el hombre la comenzó a agredir. Un mes después de lo sucedido, se organizó una actividad en el parque Sainzidro del General, denominada Ni Una Menos. En ese momento, los padres de Angélica hablaron con TVSUM Noticias y escribieron a su hija como una mujer bondadosa, con muchas virtudes. Ella era la menor de tres hijos y madre de un varón. Ella desde muy pequeña era para dar y dar y dar y dar, ayudar a los demás. Y desgraciadamente hace nueve meses se encontró a esa persona y solo se empeñó en ayudarle y ayudarle. Ella vivía en mi casa hasta hace menos de tres meses salió y fue ahí donde él entró a la casa de ella. Y se aprovechó de la nobleza de ella. Lo único que hizo fue aprovecharse de la nobleza de ella. Recayó otra vez en la droga él y él me la mató para robarle. No porque sea mi hija, porque el día de mañana puede ser la suya, puede ser la suya, puede ser la de cualquiera. De verdad. Entonces, ojalá que esto sirva para de verdad presentar un precedente. Más que todo en Pérez y León, que nos cuidemos todos. Porque como yo lo dije hace un rato, a veces le está pasando a un vecino una cosa, pero como no es conmigo yo me hago el más. Y la pobre policía no puede hacer nada porque las leyes le tienen las manos amarradas. Cabe indicar que este fallo se dio en octubre del 2020 y quedó en firme en enero de 2021.